...desde el quiteño, arrancó el partido en el Estadio Universitario, visita Club Deportivo Águila a la U. Se nota con él, y ahora ya le llegó muy obligada y abierta totalmente. Vino el centro, toque de cabeza, desvío, otra vez para que lo intente cerrando, le pega... ¡Gol! ¡Pagazo de la U! ¡Joel Serrano vence! ¡La resistencia de Águila, 1! ¡Águila 0! El minuto 38 fue el mágico para el equipo Escarlata, la mejor llegada y después... Este rechace, siempre sobre el pasillo central, regresó, dio un par de pasos hacia atrás, midió... ...después del pique de la pelota, ahí le metió la parte interna y después se le empeine. ¡Qué poema de gol para un hombre que no había aparecido en 39 minutos, pero que dice presente... ...con un contacto extraordinario a la pelota, nada que hacer en el vuelo inútil de Josué Coreas! ¡Qué monumento de disparo, señor Joel Elí Serrano! ¡Qué gol! Devolviendo el balón, vamos a ver acá, Club Deportivo Águila intentándolo... ...el centro es bueno, el toque de cabeza... ¡Gol de Águila! ¡Se empató el partido! ¡Jonathan Águila, marca Universidad 1, Águila 1! Y otra vez con esa ventaja numérica en el área, en centro pasado, y hoy lo pagó carísimo la Universidad... ...y ahora no solo fueron dos de Águila, sino tres sobre solo un hombre de la U, porque se bañan... ...los centrales y porque ahí giró... ...en algún momento parecía que era César, el emperador Larios, el que termina de conectar. Este freno fue buenísimo. Centro, a ver la altura del servicio, no tenía que ser una pelota para el arquero Jaime... ...se quedó clavado en línea de gol y lo pagó carísimo, eh. A mí me parece que con la altura del centro le daba el tiempo necesario al guardameta... ...para sacar ventaja, le están rematando casi sobre el límite del área pequeña... ...se quedó en la línea y cuando hace el recorrido la pelota va pegadita al poste derecho... ...y Jonathan Águila ha marcado para quién, señor Vilanova. Para Club Deportivo Águila el empate. Águila también hizo un buen primer tiempo, hay que decirlo. Buena pelota por derecha, llega el centro. Ahí la pantalla... ¡Gol! ¡Gol de la Universidad! ¡Juan Lazocruz! En una pantalla que le dejan y marcan 2 a 1 al minuto 83. Y más allá de que el partido iba cerrando muy parejo... ...esto es premio... ...no para una universidad que había sido un poco contundente... ...sino para cómo se pierde Águila después del objetivo del empate. Cómo no volvió a llegar con opción, cómo perdió. No, vean, jugada por derecha, mete el servicio otra vez de primera intención... ...y este hombre que cruza las piernas, no sé si es serrano, pero abre muy bien esa pantalla que tú remarcabas. Mira, el servicio en diagonal hacia atrás, abre las piernas... ...y Lazocruz sobre punto penal, dobla a lo último del guardameta. Más allá de un premio al fútbol de la U... ...es un castigo a un Águila que después del empate volvió a caer en un equipo inconsistente... ...sin fisonomía en la cancha, sin saber otra vez a qué juega. ¿Cómo puedes regresar a la cancha también del vestuario? 9. Es todo, señoras y señores. En el Universidad 2, Águila 1. En el Universidad 2, Águila 2.